Toma, necesito luz Dale, rápido Dámela la cosa Deja de tomar y así Ahora tira el juguito, se da cuenta que lo tiras Hola, soy Juan Ignacio y esto es mi... Hola, soy cualquier cosa Decías No, no voy a hacer muy, pero voy a esperar No va, Melanie No, no voy a esperar No, no voy a esperar